La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Tu Vida La Biblia Tu Vida Ilumina Tu Vida 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 Tu Y juntamente con la santidad, la tercera herramienta es la historia. Tenemos tres herramientas para dialogar tranquilamente con argumentos sólidos con nuestros hermanos evangélicos. La Biblia, nuestros héroes y heroínas, santos y santas, y el argumento histórico. Decía el mayor converso de los anglicanos al catolicismo, santo. Henry Newman, santo, inglés, canonizado por Benedicto XVI. Que el mayor miedo de los protestantes es la historia. No estudian la historia del cristianismo. No la estudian. Porque cuando estudian la historia del cristianismo, se van a encontrar con la iglesia católica. Bien, hermanos y hermanas, pero ya entre nosotros, el día de hoy es un llamado a la santidad, hermanos y hermanas. Recuerden que los católicos que peregrinamos en la iglesia dominicana, tenemos una tarea pendiente. Una tarea pendiente que queremos cumplir en este siglo XXI. Santidad canónica. Llegar a la santidad. Los seglares, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los religiosos y religiosas. Santidad canónica. En este siglo XXI siempre decimos que aquí comenzó todo. Y no tenemos santos y santas canonizados. No lo tenemos. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros que peregrinamos en esta iglesia donde comenzó todo en el nuevo mundo, en este siglo XXI, santidad. Y recordemos, hermanos y hermanas, que la radicalidad del evangelio, por eso hoy, hermanos y hermanas, la iglesia, la iglesia, nuestra santa amada iglesia, con una pedagogía tan hermosa para crear santos y santas. El evangelio de hoy es el evangelio de las bienaventuranzas. Entonces, comprendamos, hermanos y hermanas, que la radicalidad evangélica es el terreno fértil donde brota el árbol de la santidad. Leamos la vida de nuestros santos y santas, de nuestros héroes y heroínas. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, de oración, de sacrificio, de ayuno, de penitencia, dominio de sí. Hombres y mujeres que saben poner la otra mejilla. Una de mis constelaciones preferidas, San Juan María Vianney, este santo que yo siempre menciono, en el transcurso de su vida recibió dos bofetadas. Primero, siendo joven, ¿qué hizo él? Abrazó al agresor. Lo abrazó. La segunda bofetada, siendo ya un sacerdote maduro en santidad. ¿Qué hizo él? Le dijo a la señora que la bofetó. Ay, hermana, ¿qué pasó? La otra mejilla está celosa. Golpeme aquí. Y este santo dijo, en una ocasión, un santo de altura. Estaba visitando a un enfermo. Llega a las doce de la noche, cansado, el frío, y hay una señora esperándolo para visitar a otro enfermo. Y la señora que lo vea, ay, Dios mío, ¿cómo le digo a este pobre padre que vaya a ver a mi enfermo? Miren cómo llega tan cansado. El señor empieza a excusarse. Dice el padre, hermana, ¿qué pasa? Todavía no he desarmado mi sangre por ustedes. ¿A quién hay que ver? Vamos. Estos hombres que ponen su vida a disposición de los demás. Entonces, hermanos y hermanas, hoy que celebramos esta solemnidad hermosísima, recordemos esta frase que siempre decimos, los santos y santas no son una reliquia del pasado, son una interpelación para el presente. Los santos y santas, desde el Antiguo Testamento hasta el último de hoy, nos dice, hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos la santidad y comprendamos y vivamos que el terreno fértil donde brota el árbol de la santidad es la radicalidad evangélica. Por eso, en esta solemnidad, hermanos y hermanas, la iglesia siempre nos propone la radicalidad de las, de las, de las bienaventuranzas. Quien vive las bienaventuranzas, vive la santidad. Bien, hermanos y hermanas, alegrémonos hoy con nuestros héroes y heroínas que ellos y ellas nos estimulen a llegar a la cima de la perfección evangélica que se traduce en una vida santa. Y la vida santa, como nos enseña esta gran lumbrera, Pablo, se traduce en el amor. La vida santa se traduce en el amor. Hagamos silencio, hermanos y hermanas. Adoremos al tres veces santo, a Jesús, y que su santidad nos inspire a imitarlo día y noche y poder decir con esta gran lumbrera, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Imíteme a mí como yo imito a Jesús. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos. ¿Cómo saludaste a tu prima Santa Isabel? Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Jesús, en ti confío. Amén. Música Que la bendición de Jesús Acompañe y dirija Toda la jornada de tu día Tu eres la gloria Toda la jornada de tu día 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 Toda la jornada de tu día